¡Suscríbete! Si no, alguien como el vigía no se dignaría visitarnos. Tenemos que convencerle de que no vuelva nunca más. ¿Ves? Por eso quiero estar ahí fuera contigo, para hacer que los malos se larguen. No te creas que es tan fácil. Bueno, pues para hacer que los malos se larguen tras apuntarles con un arma bien grande. Me queda poco para alcanzarle. Está un poco más adelante. Hay un montón de soldados del dominio. ¿Dónde está el vigía? Lo estoy buscando. ¡Suscríbete! ¿Es cosa mía? ¿O parece que los del dominio han venido a quedarse? No sé qué tramarán, pero que se olviden de hacerlo en nuestro territorio. A lo mejor se puede razonar con ellos, ¿no? ¿Tú crees que esta gente ha venido a hablar? No lo veo. Esto me huele muy mal. Me parece que a lo mejor nos han tendido una trampa. ¡Es una emboscada! ¡Mierda! Vas a tener que sacar a pasear esa arma bien grande. Eso de ahí parecen torretas. Creo que tú me las cargabas. Si no, te van a fastidiar a base de bien. Es cosa mía o parece que los del dominio han venido a quedarse. No sé qué tramarán, pero que se olviden de hacerlo en nuestro territorio. A lo mejor se puede razonar con ellos, ¿no? ¿Tú crees que esta gente ha venido a hablar? ¡No! ¡No! ¡Júido! ¡No! 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 No lo veo Esto me duele muy mal Me parece que a lo mejor nos han tendido una trampa ¡Es una emboscada! ¡Mierda! Vas a tener que sacar a pasear esa arma bien grande Hay un montón de soldados del dominio ¿Dónde está el vigía? Lo estoy buscando ¿Dónde está el vigía? ¡Cuidado! Ha aparecido otro de los tenientes del vigía El vigía te quiere muerto al tercero Pues se va a quedar con las ganas Sus deseos son órdenes para mí ¿Ah, sí? ¿Y para la otra que estaba en la cueva? ¿Sois gemelas o qué? Jamás dejamos una misión sin cumplir Pues la misión de tu amiga también era matarme Y aquí estoy ¡Ven y hazlo! ¡Ven y hazlo si te atreves! ¡Ven y hazlo si te atreves! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ya veo que tú no eres gran cosa, la verdad. ¿Ah, sí? Pregúntales a tus tenientes si están de acuerdo. Ah, no, que no puedes. Las he matado. Los libranceros presumen de lo que carecen. Valentía. Por eso son historia. Pues yo estoy vivo y coleando, pedazo de... No te molestes. Ya se ha alargado. Será mejor volver al fuerte. Le diré a Tassin que tenemos que hablar. No te molestes. No te molestes. No te molestes. No te molestes. Gracias.